¿Qué es la actividad de la UNLAR? La idea era esa, comprometer a empresas y otros organismos que acompañan el día de la fecha para generar un contexto inclusivo que permita a los egresados de la UNLAR y de otras instituciones educativas a generar espacios de inclusión en el ámbito laboral. Abordamos qué aspectos, lo que tiene que ver con lo singular de la persona desde un enfoque de la autodeterminación y de la autonomía, el marco social en el cual esta persona se desenvuelve y cuáles son los requerimientos que a nivel social tiene y además le corresponden porque es un sujeto de derechos. Y justamente también abordar el ámbito de las leyes, de las leyes que enmarcan estas acciones. Y por otro lado, también contamos con la presencia de un sociólogo que es también docente de la UNLAR, que abordaría las concepciones de las discapacidades. Porque esto es una construcción social que la sociedad, cada sociedad en cada momento histórico va adhiriendo o confiriendo a este término. No es un término unívoco, sino que lo determinan mayoritariamente los grupos de poder. Cuáles serían las ventajas que tributariamente se ofrecen como modo de incluir a las empresas que incorporen en su plantel a personas con discapacidad. Invitar a los diferentes referentes de la comunidad educativa de la UNLAR a acercarse a participar. Estamos los días lunes a las 4 de la tarde, siempre nos reunimos y también estamos los días miércoles a partir de las 8 y media. Eso como días fijos de reunión y que nos pueden encontrar.